Preguntas dirigidas al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pregunta del diputado don José Ortiz Galván del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Habemos, ministro, al fin, al fin conseguimos que venga usted a esta Cámara a dar explicaciones del duro verano que hemos tenido también en materia de migración, tras rechazar las comparecencias que le solicitamos y también después de la espantada que hizo usted la semana pasada. Para ser usted independiente, la verdad es que copia usted bastante bien las malas prácticas de los socialistas, como hoy ha hecho Pedro Sánchez, fugándose del legítimo control parlamentario. Y sí, señor ministro, un verano muy duro, con zonas de España completamente desbordadas, especialmente canarias, con centros de acogida totalmente colapsados, con botines incluidos, fuga de inmigrantes con coronavirus. Y así puedo seguir. Estamos impacientes, señor ministro, impacientes de escuchar la valoración que hace usted de la presión migratoria que estamos sufriendo. Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Yo, respecto a lo de mi comparecencia, simplemente recordarle que exactamente cuando tenía que estar compareciendo ayer, la semana pasada, estaba en Bruselas reuniéndome con el vicepresidente Esquinas, en una reunión muy importante para ver toda la problemática migratoria en España. Es el vicepresidente competente y, además, en la preparación de la propuesta para transmitir la posición española, en la propuesta que va a hacer la comisión en los próximos días sobre el Pacto Europeo de Asilo y Migración. Luego, creo que estaba perfectamente justificado que yo estuviera defendiendo los intereses de España la semana pasada y que pudiéramos tratar perfectamente las respuestas que contestaron esta semana, me parece a mí. Pero, bueno, igual usted piensa que mi agenda tiene que organizarse de una forma distinta. Pero, desde luego, yo, ante este tipo de dilemas, sabiendo que allí se estaba cociendo lo que se estaba cociendo y que aquí podía responderle a usted una semana después, no tuve ninguna duda de cómo reorganizar la agenda. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Respecto a la situación, pues, realmente le voy a dar la fotografía general. Entiendo que llegadas a España por distintos canales llevamos este año unos 64.000, 7.000 a través del mar de Alborán, 3.000 a través del estrecho, 5.000 en Canarias, 300, muy bajo este año en Centro y Melilla y 64.000 por otras vías. Nos llegan, y ese es el canal más importante y el más silencioso, pero el que más nos lleva a atender y a tener que establecer nuestra política de acogida, esos 64.000 que nos llegan, pues, por todo tipo de vías aéreas, terrestres, etcétera. Y muchos de ellos piden derecho de asilo, que después se deniega, pero está en nuestro sistema de acogida. Estamos hablando de 80.000. ¿Cómo se compara? Pues, mire, con respecto a la media del año 17-19 fueron 115.000 en un año completo. Y respecto al año 19, que fue un año particularmente fuerte, fueron 178.000. Luego estamos en un año, diría, de entrada media, con mayor intensidad a través del mar de Alborán, por la línea argelina, y un poquito más alto en Canarias y mucho más mitigada las llegadas por el Estrecho y muy poco en Ceuta. Y seguimos con una fuerte llegada, sobre todo en Latinoamérica, por distintos canales. Muchas gracias, señor ministro. Señor Ortiz Galván. Sí, muchas gracias, presidenta. Señor ministro, sigue usted en lo macro, lejos de la realidad. No reconoce el problema que tenemos. Lamentable. En Canarias, la migración irregular ha aumentado un 573,5%. Los hoteles canarios, en vez de alojar turismo, están alojando migrantes por su falta de planificación. En Ceuta y en Melilla, los centros de acogida están completamente desbordados y se ha tenido que habilitar la Plaza de Toros. En mi provincia, en Cádiz, la llegada de inmigrantes se extiende ya a lo largo y ancho de todo el litoral. En Baleares, nuevas rutas por Ibiza y Formentera. En Murcia, migrantes sin cama, con una sola ducha y a 40 grados al sol. En Almería, migrantes por las calles sin guardar la cuarentena. En Albacete, de sol en público. Y así, en más zonas de España que usted no ha tenido tiempo de visitar por sus merecidas vacaciones. Cierro comillas. Falta de medios también para las fuerzas y cuerpos de seguridad que exigimos para ellos un protocolo de actuación. Y no, no somos creyentes tampoco en Europa. Su socio de Gobierno admitió ayer que habrá regulaciones masivas en España en contra del Pacto Europeo. Señor Escrivá, ¿cuál es la estrategia migratoria del Gobierno de España? ¿Quién lleva la política migratoria del Gobierno? Unos días parece que lo lleva usted y otros días parece que lo lleva el señor vicepresidente Pablo Iglesias. ¿Papeles para todos? ¿Sí o no? Lamento que no me pueda responder, pero más lamento que usted no tenga respuesta porque usted parece que no es el ministro de Inmigraciones del Gobierno de España. Pregunta de la diputada doña Margarita Proenz-Rigo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidente.